Vamos a ver ahora si paran el cambio o qué hacen, porque las sensaciones que tiene que... que no puede seguir, está llorando Sergio Sánchez. A ver si en la repetición se puede apreciar... Uy, parece rodilla, eh. De momento han entrado las asistencias del Málaga rápidamente. Es verdad que Horta sigue ahí esperando para ver si se produce su cambio, pero el gesto de Sergio Sánchez desde el suelo era bastante dramático. Vamos a ver, no sé si rodilla o abductor.